Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, acerca de los célibes no tengo precepto del Señor, pero doy mi parecer como alguien que por la misericordia del Señor es fiel. Considero que, por la angustia que apremia, es bueno para un hombre quedarse así. ¿Estás unido a una mujer? No busques la separación. ¿Estás libre de mujer? No busques mujer, pero si te casas, no pecas, y si una soltera se casa, tampoco peca. Aunque estos tales sufrirán la tribulación de la carne, y yo quiero ahorrársela. Digo esto, hermanos, que el momento es apremiante. Queda como solución que los que tienen mujer vivan como si no la tuvieran, los que lloran como si no lloraran, los que están alegres como si no se alegraran, los que compran como si no poseyeran, los que negocian en el mundo como si no disfrutaran de él, porque la representación de este mundo se termina. Palabra de Dios. Escucha, hija, mira, inclina el oído. Escucha, hija, mira, inclina el oído. Olvida tu pueblo y la casa paterna. Prendado está el rey de tu belleza. Póstrate ante él, que él es tu señor. Escucha, hija, mira, inclina el oído. Ya entra la princesa bellísima, vestida de perlas y brocado. La llevan ante el rey con séquito de vírgenes. La siguen sus compañeras. Escucha, hija, mira, inclina el oído. Las traen entre alegría y algazara. Van entrando en el palacio real. A cambio de tus padres tendrás hijos que nombrarás príncipes de toda la tierra. Escucha, hija, mira, inclina el oído. Soy su amigo el Padre Cifranco. Vamos a recibir estas bendiciones, estas instrucciones del amor de Dios, para que podamos dar lo mejor de sí, crecer en la fe, para que así veamos sus grandes bendiciones. Dispongamos nuestro corazón. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio Según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Y él, alzando los ojos hacia sus discípulos, decía, Bienventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienventurados los que tenéis hambre ahora, porque seréis saciados. Bienventurados los que lloráis ahora, porque reiréis. Bienventurados seréis cuando los hombres os odien, cuando os expulsen, os injurien, o proscriban vuestro nombre como malo, por causa del Hijo del Hombre. Alegraos ese día, y saltad de gozo, que vuestra recompensa será grande en el cielo. De ese modo, trataban a sus padres a los poquitas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo, en ese regalo de las bienventuranzas. De estar muy atentos a esa vida espiritual, a creer en esas promesas de Dios. Saber escuchar el corazón de nuestros hermanos, como también muchos han sabido escuchar nuestro corazón en esos momentos difíciles de nuestra vida. Pero siempre hemos visto la gloria de Dios. Espíritu Santo, ven sobre nosotros, sobre nuestra vida. Tú que nos haces comprender esos grandes regalos, que nos enseñas a tener este sentido, esa vida espiritual, para que sepamos transmitir a través de la predicación, esa palabra de consuelo, de fe, de confianza. De estar muy atentos, para que así seamos bendición unos a otros, y podamos ver esas grandes bendiciones del Señor. Acompañando el amor maternal de la Santísima Virgen María con todos los santos y ángeles de Dios. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, veremos a través de la palabra lo importante que el mismo Señor nos invita a ese regalo espiritual. Y en el enturado a los pobres, ¿por qué vuestro es el reino de Dios? Claro que sí. Porque cuántas injusticias vivirá los sencillos, los humildes, situaciones bien complejas, de explotación, no se remunera bien al trabajador, o se aprovechan del talento que tiene esa persona, y no está bien. Por eso, las personas humildes siempre tendrán ese regalo del reino de Dios. Bienaventurados los que tenéis hambre ahora, porque seréis saciados. Qué importantes son las obras de caridad, de ayudar a dar alimento a aquel que lo necesita. Hay momentos difíciles que esa persona ha podido vivir, dejándose llevar por el alcohol, la adicción, por esas adicciones, y perdió el rumbo de su vida, se volvió irresponsable. Pero no estamos para señalar, sino para ayudar. Y qué bonito cuando se hace desde el corazón, para que esa persona vaya recobrando la confianza, y vaya creciendo, para vencer sus miedos, y así tomar ese sentido de su vida cristiana, para que así comience a ver grandes bendiciones, de esos grandes talentos que Dios da. Bienaventurados los que lloran ahora, porque herreréis. Sí, cuántas personas viven momentos de aflicción, de angustia, de tristeza, de soledad, de esas situaciones complejas que han generado miedos, angustias. Pues debemos dar una palabra de fe, de confianza, de consuelo, de misericordia. Y el mismo Señor nos dará a través de su palabra, de vida, de bendición. Ya vemos en el verso 22, Con el aventurado seréis cuando los hombres os odien, cuando los expulsan, los injuren y proscriban nuestro nombre como malo, por causa del Hijo del Hombre. Porque a algunos no les gustará el mensaje de Dios. Está envuelto por el mal, por la ambición. Y si no escucha la palabra de Dios, pues no va a poder ser libre. Y por eso la misma palabra nos dirá, Alegraos ese día de saltar de gozo, que vuestra recompensa sería grande en el cielo. Pues de ese modo trataban sus padres a los profetas. Por eso es importante orar, para saber escuchar la voluntad de Dios, para tener ese discernimiento y anunciar la verdad que nos hace libres. Pero desde el verso 24 al 26 habrán unas maldiciones, no porque Dios quiera maldecirnos, no. Si el mismo ser humano se maldice por llevar una vida de pecado, por dejarse llevar por la ambición, por tener un corazón malo, que se ha dejado llevar por el diablo y los demonios. Lo estamos señalando a las personas que tienen. Lo importante es que no se enfrasquen en el Dios dinero, sino sepan compartir con sus hermanos, ayudar a esas obras de caridad, para que así puedan encontrar ese camino, ese regalo, esa preparación para la vida eterna. Hay de vosotros que ahora estáis hartos porque tendréis hambre. Si personas que se dejan llevar por el pecado de la gula, que es un pecado capital. Lo importante es saber comer, pero qué bonito es cuando compartimos el pan con el que no necesita. Hay de los que reís ahora porque tendréis aflicción y llanto. Cuando habla la palabra son de aquellas personas que son burlonas, que maltratan. Digo, de aquella persona que se burla porque alguna persona tiene un defecto físico. Eso no está bien. Al contrario, seamos amigos de aquellos que son aislados. Qué bonito es la amistad a través del amor de Dios, porque el que encuentra un amigo encuentra un tesoro. Y no señalar o juzgar. Porque qué importante es escuchar el corazón y ayudar a aquel hermano o hermana que necesita de ese buen consejo. De guiarlos para sanar sus heridas, claro, en el nombre de Jesús. Y poder encontrar ese sentido. Que enseñar a otros que no hay limitaciones. Que si tenemos fe, veremos grandes bendiciones de nuestro Dios. Por último, hay cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. Pero de ese modo tratarán a sus padres a los falsos profetas. Cuidado con la hipocresía. De hacer halagos y de hablar mal del otro. Eso no está bien. Qué importante es la corrección fraterna. Que no somos perfectos. Pero si escuchamos el buen consejo de esa persona que nos corrige, que nos ayuda a entender que no estamos haciendo las cosas bien, gracias por esa persona. Y a través del amor de Dios nos enseña que tenemos que estar revisando nuestra vida continuamente. para que siempre hagamos las cosas bien. Eso nos enseña que no debemos presumir de nada, sino al contrario, dar gracias a Dios por todo lo que nos da. Ser agradecidos. Porque la bendición de Dios viene a nuestra vida. Porque es un Dios que nos ama. Ahora nos unimos a través de la oración. Con ese convencimiento, con esos grandes regalos. Que sepamos ser bendición. Sepamos ser hermanos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Padre del Cielo, te da muchas gracias por tantas bendiciones, regalos que nos das. Porque estás siempre con nosotros. Pero has enviado a tu Hijo Jesús para que podamos descubrir esa santa voluntad. Que sepamos ser hermanos. que sepamos escuchar el corazón del necesitado. Y no aquellos que se dejan enriquecer y se olvidan de escuchar la necesidad del otro. Que bonito es cuando hay horas de caridad, cuando se ayuda al prójimo. Siempre, en ese pronto servicio de amor, sin que en tu mano derecha, sabe lo que hace a tu mano izquierda. Que bonito es alegrar del corazón de aquel que está triste. Encontrando esa gratitud, ese convencimiento. Porque en su corazón, también hay servicio de amor y misericordia. Ayudarnos enseña a escuchar la necesidad del otro. Que no solamente es espiritual, sino también física. Que bonito es cuando llegamos al corazón con las palabras del Señor Jesús. Y a la luz del Espíritu Santo, recibiendo estos regalos, esa palabra de sabiduría, de consejo, de cernimiento, de orientar, de guiar, de ayudar. Sé que hay momentos de tristeza, de angustia, de soledad, de depresión. Pero no te quedes ahí, porque es el mal que aprovecha para hacerte daño. Y llevarte por caminos cerrados, que abrirán más el dolor. Incluso, de tomar esos caminos, del alcohol, la redención, de vicios. Que te harán llevando más al abismo de la muerte. Busca a Dios, y tu vida se transformará. Vamos a llevar la bendición a nuestros hermanos. Así como nosotros también hemos recibido bendiciones. Porque algunos nos quieren escuchar el mensaje de Dios. Porque sienten que la palabra es una amenaza, sabiendo que es un estilo de vida. De estar muy atentos, de escuchar la voz de Dios. Somos hermanos, somos hijos de Dios. Sepamos transmitir las palabras del Señor a tantos que la necesitan. Y de cómo podemos crecer en la fe y tener ese regalo del amor, de la gratitud, de dar gracias por todas las bendiciones que Dios derrama. Para que así podamos contar al mundo las maravillas de nuestro Dios. Porque Él viene a traernos vida y vida en abundancia. El Señor está con los teños. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dicenlo sobre ustedes y les acompaña siempre. Así como mismo Dios se ha manifestado a la humanidad. Que ha enviado a su Hijo para salvarnos. Para entender el sentido de la vida. De ser bendición de unos a otros. Y así podernos preparar para regalar la vida eterna. Bendición del Cielo. Bendición del Cielo.